Mis padres fueron productores de cacao, mis abuelos igual. Entonces tengo amplia experiencia en esto, ¿no? Solo que en los últimos años, a partir del 2006, empezamos a conocer cuál era la variedad que teníamos en nuestro poder, ¿no? Antes se vendía como cualquier cacao al mercado nacional. Ahora pues han descubierto las propiedades, las bondades que tiene este cacao de Fiora, ¿no? Mira, nosotros vendemos más o menos algo de 3 a 4 toneladas de cacao por campaña, ¿no? Por año. Cacao seco, fermentado, con una humedad de un 7 a 8% nada más. Esto es un moldante de Colón.